Soy Daniel Inerariti, soy catedrático de filosofía política aquí en el País Vasco y me interesa fundamentalmente pensar cómo será el gobierno y cómo serán las democracias del futuro. Bueno, seguramente es el asunto que tenemos la humanidad entre manos de mayor importancia, de mayor relevancia y al mismo tiempo también de mayor complejidad, pero sobre todo me interesa subrayar frente a ciertos discursos que insisten en lo negativo de esto, que lo hay y hay que llamar la atención sobre esto, en la gran oportunidad que representa esto para replantearnos nuestros valores y para replantearnos nuestras formas de gobierno. Nos exige transitar de un modelo de gobierno jerárquico, aislacionista, que mira solo por el corto plazo, hacia un modelo de gobierno que incluya la larga consideración, que incluya a otros que son afectados por nuestras decisiones. Hemos avanzado mucho y no lo podemos negar, lo que pasa que también tenemos la conciencia de que probablemente sea un poco tarde y eso nos va a obligar a desarrollar en nuestros sistemas de gobierno, mecanismos, procedimientos, instituciones, para anticiparnos a las crisis. Por poner un ejemplo nada más, la transición energética para ciertos países representa un lujo que se pueden permitir, mientras que para otros países no. Y por tanto, esto nos obligará, ese tipo de justicia compleja a la que estoy aludiendo, nos obligará también a determinadas transferencias tecnológicas. Cómo organizamos ese pool de complejo es algo que no sabemos muy bien y probablemente sea algo también que explica la relativa insatisfacción con la que acabamos todas las cumbres climáticas. Hemos de conseguir que en las sociedades democráticas las urgencias del corto plazo, el combate electoral, la lógica de los electores y de los elegidos, no ocupe todo el espacio. Y por tanto, tenemos que incentivar que factores, problemas, crisis, que tienen que ver, que se perciben en la larga duración, que no ocupan, no están en la batalla cotidiana, tengan más peso político. Un mejor conocimiento científico de los escenarios futuros, también tecnologías que sean capaces de remediar asuntos engañados por procesos tecnológicos y, sobre todo, una mayor anticipación prospectiva. Solamente el conocimiento del futuro nos permitirá adoptar hoy en día las decisiones correctas. Yo recomendaría que el tipo de discurso que a través de los medios se da, y también me lo digo a mí mismo, no fuera simplemente negativo de meter miedo, fuera también un discurso optimista que mostrara hasta qué punto esto representa una oportunidad para transformar nuestras zonas de gobierno, para ir a economías mucho más inclusivas, y que prestáramos una mayor atención a la gente más vulnerable. Yo primero diría que hemos de ser modestos. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible es una gobernanza que se refiere a un futuro que en buena parte desconocemos, y por muy experto que sea uno, yo creo que es bueno, cara a la opinión pública, trasladar un mensaje de que efectivamente no conocemos ese futuro en el que tenemos que transitar. Y en segundo lugar, yo también insistiría sobre el hecho de que la transición que tenemos que hacer es una transición que tiene que ser, por supuesto, liderada por los gobiernos y por las instituciones globales, pero que también depende de lo que cada uno de nosotros en su conducta diaria, en su consumo diario, está haciendo. Y además tiene un efecto boomerang, porque no hay otros. En el fondo de esos otros terminamos siendo los otros mismos. Y que la verdadera revolución es la revolución de las pequeñas decisiones. Si hubiera una suma de pequeñas decisiones de cada uno de nosotros y de nosotras, y tuviéramos el correspondiente liderazgo, que además ya es un liderazgo global y compartido, nos podríamos encontrar con una transformación de la humanidad, en términos muy positivos, de una mayor envergadura y dimensión y muy esperanzadora para mucha gente, que no tiene nada que ver con las grandes revoluciones del pasado.